La artesanía es tradición, pero una tradición que no se innova se quedará olvidada. Nosotros hemos creado el primer irrigador de cerámica para macetas hechos en el Perú. La innovación para mí siempre ha sido importante, desde la materia prima, las herramientas, el diseño, para poder lanzar un producto de cerámica. Porque si no se hace innovación, este arte va a desaparecer. Lo que pasa con la artesanía en la actualidad, pienso que los procesos con los que los artesanos trabajamos como que se han estancado. Ya un artesano no se divierte realizando un producto. Lo que mi papá y yo hicimos primero fue buscar un concepto. Es ahí donde aparece la palabra ayudar. Queríamos crear un producto que ahorre agua y que al mismo tiempo alimente las plantas. Buscamos una palabra que lo vinculara. Así encontramos la palabra yanapacuy, que significa ayudar en quechu. Nosotros empezamos estilizando las formas. Nos basamos en un libro sobre animales en peligro de extinción. Nos centramos en lo que son las aves. Escogimos tres para crear una pequeña colección. No solamente creamos irrigadores, sino le pusimos nuestra esencia y nuestra creatividad. El marmoleado es una técnica que mi papá lo innovó, que nació de la experimentación de los materiales. A su vez es como una marca para los arce, porque la mayoría de productos tienen esa técnica en su acabado, en su decoración. El trabajar con Fernando fue una experiencia muy bonita. Yo puse la experiencia y él puso sus conocimientos de innovación. Y logramos una fusión que el día de hoy es positiva en nuestra producción. Y también hemos respetado las técnicas ancestrales y las hemos combinado con las de innovación. Las personas que logren adquirir nuestros productos van a encontrar un valor agregado. Y logramos un valor agregado en ellos. Enviamos nuestro proyecto a Mincetur, pero hemos ganado más que un premio. Eso nos fortalece y hace que perseveremos y sigamos trabajando en la innovación. A mis colegas les hago un cariñoso saludo y al mismo tiempo les pido que nos renovemos. Porque si no lo hacemos, vamos a desaparecer. La innovación es el camino para no dejar que muera esta hermosa profesión. Y es importante transmitir estas experiencias de generación en generación. Gracias. 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 Gracias.